Y este domingo millones de hondureños van a salir a votar para elegir un nuevo presidente entre 14 candidatos. Hay que enfatizar que Honduras está atravesando por una grave crisis económica, además de altos índices de corrupción, de violencia y ha sido duramente golpeada por la pandemia. Desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos dice cuáles son los candidatos que están encabezando la intención de voto y también cuáles son sus propuestas. Más de 5 millones de hondureños mayores de 18 años elegirán un nuevo presidente de entre 15 partidos políticos que participan en las elecciones generales este 28 de noviembre. Hemos vivido violencia, un mal manejo de la pandemia, corrupción abismal. Las encuestas las encabezan dos partidos políticos. Narrias Fura, del oficialista Partido Nacional y actual alcalde de Tegucigalpa. Este político tiene como antecedente una acusación que le hizo el Ministerio Público por haber malversado fondos en su cargo como alcalde. Aunque salió bien librado de la acusación, también pesa sobre él pertenecer al grupo que ha dirigido a un partido político salpicado por el narcotráfico y la corrupción. Con trabajo y con esfuerzo vamos a lograr hacer una Honduras aún más grande. La segunda fuerza política está liderada por Xiomara Castro de Zelaya, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, el que se unió en alianza al partido Salvador de Honduras de Salvador Nazarrala. Castro busca por segunda vez convertirse en la primera mujer presidente de Honduras. Ella es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009. Sus adversarios la acusan de que, en caso de ganar las elecciones, impondrá un gobierno similar al de Venezuela o Nicaragua. Pero en sus discursos públicos ella dice que instalará un estado de derecho con independencia de poderes para reconstruir un país que ha estado abandonado. ¡Basta ya de tanto ladrocinio, de corrupción, de narcotráfico! Para este sociólogo y analista político, si Asfura gana, será la continuación de la crisis y el deterioro de la democracia que vive Honduras. En caso que gane su manera, abre expectativa de cambio, aunque enfrentará duras condiciones de país y un juego de poder en el Congreso. Pocas horas quedan para que los hondureños acudan a votar, pero lo harán en un ambiente de tensión y de incertidumbre, porque quieren un cambio, pero particularmente que no se repita la crisis social que vivió este país centroamericano en el 2017. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!